Hola amigos de YouTube y bienvenidos sean todos a este nuevo video de la sección GoPro de vuelta a mi país. Así es, estoy aquí en Chile en mi hogar y en esta oportunidad queremos hacer este gran unboxing de otro accesorio más para las cámaras GoPro que seguramente usted le va a llamar la atención para hacer grabaciones en condiciones oscuras. El unboxing del día de hoy es el POV Lite DSP Gadgets. Así que todo esto y mucho más lo vamos a averiguar en el unboxing del día de hoy de la sección GoPro. Muy bien amigos aquí tenemos en nuestra mesa el POV Lite DSP Gadgets. Aquí podemos ver las diferentes características que aparecen en la parte trasera donde es compatible con las cámaras GoPro y que además llega a iluminar hasta 300 lumens y además puede sumergir bajo el agua hasta 40 metros de profundidad. Ahora, sin nada más que decir, vamos con el unboxing. Vamos a abrir en esta parte. Bien, lo primero que encontramos aquí es este pequeño panfleto con todos los accesorios de DSP Gadgets para las cámaras GoPro, como pueden ver. No hay nada. Y aquí está la linterna, el POV Lumen DSP Gadgets. Pero aparte, vamos a dejar esto aparte porque aquí adentro hay una caja. Aquí están principalmente los accesorios que van a venir incluidos en esta linterna. Vamos a ver qué hay. Bien, aquí están sus respectivos accesorios. Bien, lo primero que encontramos aquí son... Esta batería, aquí nos encontramos con una batería que es igualito a la batería de la Hero 3, como pueden ver. Es una batería DSP Gadgets de 1050 mAh y 3,89 voltios. Y en este otro lado, en esta otra caja, viene otra batería. Y además, viene también este cable con entrada USB, micro USB. Y también está la correa principal de DSP Gadgets. Y este accesorio no me suena bien, no conozco este tipo de mecanismo, pero bueno. Y aquí adentro, nos encontramos precisamente con la guía de inicio rápido, el manual de instrucciones sobre cómo utilizarla, la linterna de DSP Gadgets. Es todo lo que venía en la caja. Vienen dos baterías, como pueden ver. Vienen dos baterías, esta correa, el cable USB, micro USB y este accesorio desconocido, por decirlo así. Pero la parte principal es esta, que aquí está la linterna de DSP Gadgets. Como pueden ver, así está presentable. Y en la parte superior podemos encontrar este soporte para colocar la cámara GoPro en la parte superior de la linterna. Mira, vamos a hacer un ejemplo, vamos a colocar con la GoPro Hero 5. Ahí está. Así queda exactamente la linterna con la GoPro Hero 5 puesta en la parte superior de la linterna. Y en esta parte trasera nos encontramos con esta tapa donde va el compartimento para colocar las baterías. Claro, en realidad son dos pilas, o sea, dos baterías que tenemos que insertarlas. Voy a tratar de sacar la otra. Aquí está. Son dos baterías que tenemos que insertarlas directamente a la linterna. Vamos a colocarla de esta forma. Así. Listo. Muy bien, ahora solo falta probarla y por eso vamos a encender la luz para ver cómo se ve este POV Lite DSP Gadget. Y para eso tenemos aquí este botón donde indica el encendido y apagado de esta linterna. Vamos a presionar el botón por unos segundos. Y ahí está. Mira cómo se ve, ¿ah? Totalmente iluminoso. Y con el botón que está aquí en el mismo botón presionando por unos segundos, puedo ver que ahí está cambiando el brillo. Si ustedes se pueden notar. Y ahí es como, se ve como luz de destello o algo así. Mira. Mira cómo se ve. Seguimos presionando el botón. Y ahí se nota como que el brillo bajó. Vamos a presionar otro botón y ahí poco a poco comienza a subir. Recuerden, esta linterna llega a iluminar hasta 300 lumens y que esta linterna permite sumergirla bajo el agua hasta 40 metros de profundidad. Vamos a apagarlo de inmediato y ya está. Muy bien amigos, ahí está entonces el gran unboxing del POV Lite DSP Gadget. Un excelente accesorio para las cámaras GoPro para poder iluminar en lugares oscuros. Tal cual. Muchas gracias por ver este nuevo video de la sección GoPro. Si te gustó, dale like y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video. Chau, chau.